duras críticas al Consejo Nacional Electoral por su silencio ante investigación de la supuesta entrada de dineros de Odebrecht a las campañas 2014 de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. El organismo informó que no sabe cuándo vence el plazo de las indagaciones. Aunque la misión de observación electoral ha advertido que el próximo 15 de julio, es decir, en dos días, vence el plazo para investigar las campañas Santos-Zuluaga, el Consejo Nacional Electoral no lo tiene claro. A través de un comunicado, el Tribunal Electoral dice que no hay tesis única al respecto. La doctrina y la jurisprudencia han debatido si el término se debe contar desde cuándo el particular presentó sus informes de campaña, desde la fecha límite para presentar los informes o desde el día en que se registró la última modificación a los mismos. Así las cosas, si se tiene en cuenta la presentación de los informes de campaña, que fue el 15 de julio de 2014 para ambos casos, la caducidad sería en dos días, porque se cumplirían tres años. Pero si se tiene en cuenta la última modificación de esos informes, para el caso del presidente Santos fue en diciembre de 2014. Los términos se vencerían el próximo diciembre y para Zuluaga fue en octubre de 2014, entonces vencería en tres meses. En cualquiera de los casos, el magistrado Armando Novoa, quien fue recusado del proceso, advirtió que no hay voluntad para investigar. Avanzamos inexorablemente hacia la pérdida de competencia para la imposición de sanciones disciplinarias, lo cual sería lamentable. Alexander Vega, presidente del CNE, a raíz de la compulsa de copias del fiscal, anunció al país el pasado 8 de febrero que abrió formalmente investigaciones. Sin embargo, seis meses después, el proceso va en indagaciones preliminares.